De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por elegirnos entre la gran oferta educativa existente en Internet. Me hace sentir una gran alegría. Bienvenido al módulo 5 del curso MOG Deporte, Crecimiento Personal y Salud en las Artes Marciales, dedicado en esta ocasión a la nutrición y la realización de estas disciplinas. En un primer momento, veremos el papel que juegan los alimentos como señal transmisora de información sobre cada una de nuestras células, un mecanismo curioso epigenético muy novedoso que forma parte de la nueva biología. Conoceremos los nutrientes básicos que contienen los alimentos y su uso como recurso energético en función del tipo de actividad deportiva. Comprobaremos que las bases de datos sobre alimentos nos proporcionan una información imprescindible, tanto para realizar la valoración nutricional como para calcular la dieta más idónea. Comprobaremos que el agua es algo más que un alimento, esencial para la vida en sí misma, además de proteger el rendimiento deportivo. Haremos una incursión al terreno de la planificación dietética en cada periodo de actividad del practicante marcial, previo cálculo de su valoración nutricional con métodos de fácil manejo, siempre como paso previo a la consulta con el experto. Entraremos en el polémico mercado de las ayudas ergogénicas nutricionales, para ofrecer datos actuales sustentados en estudios científicos rigurosos. Y finalmente, una visión global de la situación actual del dopaje, especialmente el de tipo genético, que genera una gran preocupación ante la dificultad de detectarlo.